Cipotes, muy buenos días y bienvenidos, muchas gracias por haber atendido el llamado de la notificación. Recuerden que se encuentran en el programa Tras la Verdad SV. Para aquellos muy interesados en todo el contenido que presento en esta plataforma, quiero comentarles que hace dos horas aproximadamente, sí, hace dos horas, publiqué este video, colosal reacción de Nayib Bukele por audio filtrado el día de ayer, un audio que se filtró de un magistrado, pero también los errores que hubieron en el TSN luego de un simulacro de elección video que, repito, ya está publicado, pero que te invito a que lo veas solo luego de consumir todo el contenido que estoy a punto de presentar. Te quiero iniciar con esta información publicada mediante Noticiero El Salvador. Tres concejales de la Alcaldía de San Salvador por el partido Arena denuncian al edil Ernesto Mason en la Corte de Cuentas por presuntamente utilizar fondos de la comuna para realizar su campaña electoral de los comicios del 28 de febrero. Y aquí se encuentran los concejales del partido Arena, por cierto, que denuncian al alcalde que pertenece al partido Arena. Pero veamos el segundo tweet. Los concejales aseguran que el alcalde capitalino Ernesto Mason contrató alrededor de 300 personas que estarían trabajando directamente en la campaña política para su reelección. Para las irregularidades, los concejales exigen una investigación por parte de la Corte de Cuentas, que por cierto, en este preciso momento muy poco se habla en referente al dinero que recibieron las alcaldías durante la pandemia. También la Fiscalía General de la República ha informado en su cuenta en Twitter, hasta 60 años de cárcel contra tres pandilleros que operaban en mexicanos fueron encontrados culpables por el homicidio agravado de dos víctimas. Los sujetos ya habían sido condenados anteriormente por delitos de hurto y robo de vehículos. Aquí pueden ver a los sujetos que según la Fiscalía General de la República han cometido este hecho repudiable. Continuemos con un poco más de información y quiero comentarles que el día de ahora la CIPSECAN lanzó la información de una encuesta. Según nuestro estudio técnico, la intencionalidad del voto a nivel nacional para las próximas elecciones del 28 de febrero será la siguiente. Aquí podemos ver esta imagen a donde se observa que Nuevas Ideas tienen una intención de voto del 68%. Arena se queda con el 7, Gana con el 6, FMLN con el 2, un partido nuevo se queda con el 0.5, el PDC con el 0.4, el PCN con el 0.3, vamos con el 0.3, también el CD con el 0.1 y candidaturas independientes tienen también el 0.1, lo que hace un total de un 84.7%. Aquí hay alguna cuenta que anda preguntando que qué pasa con el resto de la intención de voto. Evidentemente son personas que deciden en este caso no responder o no saben, pero en este preciso momento Nuevas Ideas sigue la tendencia al alza, como lo podemos ver acá, se mantiene siempre en la parte superior con un 68% de votos, intencionalidad de voto a nivel nacional. Ojo, esto es a nivel nacional según esta encuesta de la CIPSECA. En este caso, Diario El Salvador publica CIPSECA 28F presenta tendencias electorales, elecciones legislativas y municipales del 2021. Y aquí, en este caso, Diario El Salvador retoma lo que ya les presenté a ustedes, que Nuevas Ideas estarían liderando con un 68% la intención de voto. Aquí hay algunos tuits que han sido eliminados, no los podemos ver, pero veamos este otro, sí, no se pueden ver definitivamente. Estos serían los candidatos más votados en San Salvador y podemos ver en este caso Ernesto Castro, Guillermo Gallegos, Alexia Rivas, Cristian Guevara, Sueci Callejas, Damia González y Eduardo Amaya, todos del partido Nuevas Ideas. Esto en el departamento de San Salvador. De acuerdo a los resultados de encuestas CIPSECA, Nuevas Ideas obtendría mayoría de diputados en las próximas elecciones. Aquí podemos ver más o menos cuántos diputados tendría solo Nuevas Ideas. Estamos hablando de 62 diputados. Arena se queda con 10, Gana se queda con 8, FMLN con 2. Se mantiene esa misma cifra del FMLN 2, PDC con 1 y posiblemente un nuevo partido. Se mete aquí en la contienda con un escaño. En esta gráfica creo que se ve muchísimo mejor. Esto que se ve acá, celeste, son los de Nuevas Ideas. Esto que se ve en un celeste un poco más tenue en este caso sería Gana. Y bueno, aquí podemos observar al resto de partidos políticos. Bueno, hay que decir lo siguiente. Con 62 votos, solo Nuevas Ideas ya estaría obteniendo mayoría calificada. Y él, independientemente del apoyo de Gana o de otros partidos, podría hacer lo que considerase oportuno. Nuevas Ideas ganaría 16 diputados en San Salvador, según la encuesta de la CIPSECA. Aquí lo podemos ver nosotros. Nuevas Ideas 16, Arena 3, Gana 3, FMLN 1. Y el partido nuevo estaría ganando un escaño en el departamento de San Salvador. Vamos a ver. Mario Durán ganaría la alcaldía de San Salvador, de acuerdo a los resultados de la encuesta de la CIPSECA. Mario Durán tendría en este caso un 47.3%. En este caso Ernesto Mason tendría el 34.9%. Carlos Rodríguez de Gana tendría 5.2%. Rogelio Canales del FMLN tendría 4.1%. Y el candidato de un nuevo partido tendría 3.3%. Continuemos con un poco más de información. Estos son los políticos más populares según la encuesta de la CIPSECA. Y veamos. En este caso Nayib Bukele siempre liderando se encuentra con un 94%. Su esposa Gabriela de Bukele está con un 86%. Milena Mayorga, la diputada y embajadora, tiene el 81%. Ernesto Castro tiene el 83%. Mario Durán, 70%. Y Ernesto Mason, en este caso lo podemos ver, que bien popular, tiene el 64%. Vamos a seguir viendo más información. Esta es la evaluación que le otorgó la población a los presidentes centroamericanos en el manejo de la pandemia del COVID-19. Nayib Bukele o El Salvador se encuentra con un 93%. República Dominicana con un 60%. Guatemala con un 53%. Costa Rica con un 47%. Panamá con un 35%. Honduras con un 28%. Y Nicaragua con un 23% de aprobación. Presidente Nayib Bukele es el mandatario mejor evaluado en Centroamérica con un 93% según la CIPSECA. Bueno, creo que en este caso repiten la misma imagen del anterior tuit. Vamos a ver si hay más contenido. Bueno, no, no hay más contenido más abajo. Bueno, aquí podemos ver muy buena parte de lo que fue la información que se ha presentado el día de ahora por parte de este organismo. Vamos a pasar al tema, aparte de los temas centrales de este video. Hoy quiero comentarles que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha reaccionado en este caso a un tuit de Mauricio Funes, a donde según el exmanatario salvadoreño existen suficientes elementos de juicio para promover dos iniciativas contra Nayib Bukele. Una, un juicio político por la ocupación militar de la Asamblea y otros delitos. Dos, una habilitación por incapacidad mental para gobernar. Bueno, en referente a un juicio político tendría que ser impulsado por la Fiscalía General de la República. Y es referente a la inhabilitación por incapacidad mental tendría que ser impulsado por los parlamentarios. Pero no son quienes ellos van a derimir si está bien o está mal, sino que es un equipo de médicos. Pero ya el tiempo lo tiene contra reloj los diputados, los parlamentarios, con lo cual se les complica bastante. Además que así como se encuentra en este preciso momento El Salvador, el caldeo, esto sería tirarle fósforo a un galón de gasolina. Pero vamos a ver, Nayib Bukele pregunta, ¿no era este ladrón el que salía en sus programas de los sábados hablando en contra de la derecha oligárquica? Pues aquí lo tienen. Y es que Mauricio Funes en este caso ha solicitado en reiteradas ocasiones el antejuicio para Nayib Bukele o que lo evalúen mentalmente para ver cómo se encuentra. Y siempre menciona que Arena está a favor, que Arena está a favor. Pero bueno, más o menos por eso se refiere Nayib Bukele y lanza esta pregunta. Carlos Ruiz, el diablito Ruiz, mediante su cuenta en Twitter, publica. Bukele, no te tenemos miedo, criatura, le dicen. Este es el FMLN histórico y aguerrido en pie de lucha por su pueblo. Ningún remedio de presidente nos vendrá a amedrentar o asustar. Ha quedado claro que Bukele nos tiene miedo y por eso nos ataca y nos quiere ver muertos, dijo en este caso. Bueno, delicados, delicados señalamientos en este caso por parte de esta cuenta. Y fíjense que en este caso veo bien poquitos seguidores para esta cuenta. Aquí lo podemos ver nosotros. Bien, bien poquitos, tengo que decirlo. Y en un primer momento, no sé, me dio la impresión a mí de que posiblemente no fuera la cuenta oficial. Pero me percaté de algo. Y como podemos ver, en la parte superior, el FMLN ha indicado que le gusta. Y es más, él lo etiqueta. Aquí podemos ver que es la cuenta oficial del FMLN, se encuentra palomeada, tiene 143.300 seguidores. Aquí se puede observar bastante claro. Y debido a eso es que presento lo que es este contenido, ya que eso me da indicios suficientes para creer que es la cuenta original. Bueno, aquí él publica en este caso, como se puede observar, lo que es una imagen a donde los veteranos de guerra del FMLN se cuadraron en un meeting que hubo, creo que fue en Morazán. Pero bueno, dejaré hasta aquí este tema, continuaré con más información. Nayib Bukele ha reaccionado en este caso a declaraciones de Mario Ponce. Y es que mediante noticieros hechos, vamos a parar lo que es este video, se puede escuchar lo siguiente. Mario Ponce sostiene que hay recursos para pasar a un método manual para la elaboración de actas. Pues ante esas declaraciones y otras que seguramente da en este video, que no se los puedo presentar porque no tengo los permisos. Nayib Bukele pregunta lo siguiente o dice lo siguiente. El primer simulacro siempre tiene sus fallas, claro. Sería totalmente aceptable que hubiera algunas fallas para que se vayan corrigiendo en el camino. El problema es que las fallas fueron en el 98.4% de las actas. 98.4% de las actas, aseguró Nayib Bukele. ¿Cómo puede alguien defender eso? Bueno, tengo que hacer la siguiente aclaración. Según la información que se brindó el día de ayer, no fue 98.4%, sino que fue 93. Y esto lo digo porque a mí me gusta dar los datos. El día de ayer se habló de un error de un 93%. O sea que ese programa, ese sistema que ellos piensan utilizar, solo ha funcionado en este caso en un 7%, que no deja, no deja con este punto de ser bastante preocupante. Vemos más información, a ver si Nayib Bukele publicó algo más. Vamos a hacer la siguiente actualización. Bueno, no, vemos que Nayib Bukele hasta ahí dejó esto, pero como podemos ver, se encuentra preocupado el mandatario salvadoreño por los últimos acontecimientos que se han vertido. Mientras tanto, mediante noticiero El Salvador, el ministro de Trabajo, en este caso, reacciona a los fallos en el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a escucharlo. Ayer quedó evidenciado que el sistema no funciona. Solo una cosa, estamos pidiendo nosotros, una tan sola cosa. Contraten una auditoría internacional que verifique y que certifique el proceso electoral. Solo eso. ¿Y a quién le ayuda? El contratar una auditoría internacional. Al mismo tribunal. Al mismo tribunal. Porque el tribunal no tiene que subir a este país. La gente no cree. Bueno, ahí está. Y es que nuevas ideas se han puesto sobre la mesa. Que se contrate una auditoría internacional. Esto para que los datos que se expongan, en este caso, sean completamente fiables. Y que no haya ningún falseo acá, porque algunos ya hablan de fraude. Y que recuerdan, en este caso, hay que decirlo, los acontecimientos que se virtieron en las elecciones pasadas. A donde un script cambió completamente las posiciones que habían. A donde algunos históricos, como mencioné en mi anterior video, de los partidos principales en nuestro país se quedaban fuera. Pero de repente, de la nada. Y gracias a esas modificaciones, pues bueno, esos que se estaban quedando fuera, pues regresaron a la carrera. Y ahí se encuentran. Continuaré con más contenido. Y quiero comentarles que el señor Walter Arajo, el día de ahora, comparte lo que es este tuit de criterio político. Se filtra audio en el que el magistrado del TSE intenta manipular. Bueno, aquí podemos ver lo que se publican. Y Walter Arajo publica en este caso. Vamos a ver, vamos a ver. Este tipo, Guelman, de arena oficial, se verá en muy, pero muy serios problemas. Ya verán lo que viene muy pronto. Bueno, reacciones de Walter Arajo. También, René Portillo Cuadra dice que recibirán al pleno del TSE para analizar simulacro de elección. Por cierto, ya se encuentran ahí en la asamblea legislativa. Que no se haya completado el simulacro ayer no significa fraude. Los únicos que están hablando de fraude en este momento son los que se consideran perdedores. Dijo en este caso el legislador, refiriéndose, presumo, no tengo la certeza, al Partido Nuevas Ideas, que son los que han puesto el grito en el cielo luego que el día de ayer fallase el internet en algunos lugares. Entonces, fallasen computadoras, fallasen el escáner, fallasen impresoras, fallasen, bueno, fallase también el propio programa, fallasen las contraseñas, no hubiese luz en algunos lugares. Bueno, una serie de fallos que hubieron el día de ayer que fueron denunciados recurrentemente. Pero bueno, hasta aquí dejaré esta información, me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden que es importante dejar su buen like, compartir y por supuesto el análisis déjenlo en la caja de comentarios. Recuerden la importancia de suscribirse, si es que no lo han hecho, sean parte de esta comunidad. Es bastante fácil, solo delen, pinchen ahí en suscribirse y activar todas las notificaciones, extremadamente fácil. Y por si me quieren seguir en mis otras redes sociales, recuerden que acá en Twitter me encuentran como caos-es. En Facebook me encuentran como caos-es y en Instagram como caos-sv, bastante, bastante fácil. Si potes nos vemos el día de mañana con más información siempre de nuestro querido El Salvador. Hasta pronto. ¡Gracias!